Este competidor de SPL viene de la ciudad de Aguascalientes de SPL viene de la ciudad de Aguascalientes de SPL viene de la ciudad de Aguascalientes de Aguascalientes Este entró en la categoría de 3001 a 5000 watts y sólo tuvo con una oportunidad para alcanzar el número que estaba buscando Este Chevy pertenece al Team Palau ellos son aquí de la ciudad de San Luis Potosí generalmente manejan muy buenos números Esta por el modelo del amplificador se vería la categoría más alta y todavía siguen dando batalla esos subwoofers de la marca mexicana Debbie Breakers que en su momento los acaban a la venta ya casi casi son como subwoofers de colección no fue mucha la producción y se los quedaron muchos fanáticos al SPL y algo chido de este Team es que no son celosos y dejan tomarle foto y video a la caja acústica de repente ahí para que la raza tome ideas para el diseño de sus cajas acústicas de SPL se fue a la categoría más alta como les decía que es la de 5000 watts hacia arriba este va a ser el primer intento vamos a ver cuánto pega estamos en el quinto gorrafez de la ciudad de San Luis Potosí competencia de SPL listo ahí va su primer intento 158.03 en su primer intento vamos a ver si realiza el segundo 158.83 en su primer intento vamos a ver si realiza el segundo son dos oportunidades de 30 segundos cada una de ellas 158.74 en su primer intento hasta ahorita 158.04 en su primer intento vamos a ver si pega más o con eso vamos a ver si pick up más o con eso vamos a ver si pega más o con eso o con eso Y ahora este es un competidor de SPLA Con dos subwoofers de la marca mexicana Sion De 800 watts RMS cada uno de estos subwoofers Ahí se alcanza a ver el material Autobank Este es el amplificador con el que están alimentando los subwoofers Es un tarant de 5000 watts Y este Watsip es el amplificador de los medios Pero actualmente está desconectado para poder participar en la competencia Ya le están poniendo el sensor Recuerden que esta asociación califica categorías es ilegal Por eso el sensor va en la parte de abajo En otras asociaciones se califica con el sensor en el parabrisas En este caso se considera calificación ilegal O un estilo ilegal Porque el sensor se pone en la parte baja en el piso No en el parabrisas como en otras asociaciones Simplemente es algo diferente Para jugar con esto que es lo que nos gusta Que es el SPL Nada más para que haya más opciones Generalmente los carros si pegan un poquito más Se puede pegar con la puerta cerrada o abierta Ahí como le haya hecho pruebas al competidor Y lo que mejor le funcione Recuerden que esto del SPL es también experimentar mucho Con el subwoofer colocado en diferentes posiciones Y encontrar el punto en el que el sistema da más presión sonora dentro del vehículo Para lograr una buena puntuación Esta es la categoría de 3.000, 1 a 5.000 watts Recuerden que el amplificador que grabamos es ZTARAMS Es de 5.000 watts Y ahorita ya se va a hacer la primera prueba Ahí se ve el nombre del club que es Spartan Es de aquí de la ciudad de San Luis Potosí Parece que ya todo está listo para la primera prueba Pegó 152.33 Si él en sus pruebas estuvo pegando más Va a buscar la manera de alcanzar ese número Pero ahorita en el primer intento Ahí quedó Pues los competidores generalmente ya saben Qué número viene dando su vehículo Y cuando da bajo Pues le buscan para La manera de alcanzar el número que viene pegando regularmente Ya conocen muy bien sus sistemas ellos Si va a ser el segundo intento A ver si pega un poco más Quienes quedan satisfechos en el primer intento Ya ahí le paran para no seguir castigando el equipo Subió un 152.40 No, ya fue todo lo que vio Ya va a salir bien enojado Quienes quedan sin Gracias por ver el video.